El documental de Mistura, The Power of Food o El Poder de la Comida, elaborado por Julio Patricia Pérez, ganó ayer el Festival Internacional Family Festival en Hollywood en los Estados Unidos. Así lo anunció el cocinero Gastón Acurio a través de su cuenta Twitter. La película de 40 minutos producida por Chivate Films incluye imágenes de 6 días de la vía popular Feria Gastronómica Mistura 2010, de cocineros peruanos en su escenario personal y de agricultores como Julio Huanco, uno de los guardianes de las papas nativas en las alturas del Cusco. La producción busca transmitir de la forma más clara posible el momento gastronómico que vive el Perú y los días en que la gente visita la Feria. Y precisamente estamos enlazados telefónicamente con la realizadora de este documental, nuestra compatriota Patricia Pérez, quien reside en Los Ángeles. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Carlos, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme al programa de ustedes, gracias. Patricia, es un lujo tenerte en el programa. Felicitaciones por ese triunfo. Cuéntanos, ¿cómo cayó eso? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, nada, estoy feliz por haber conseguido este premio. La verdad que el documental ha quedado súper bueno y más allá del premio, la verdad que para mí fue una emoción muy grande y una felicidad poder, por fin, haber mostrado el producto final a un grupo de gente del extranjero, ¿no? Porque el objetivo principal de ese documental es que la gente del extranjero sepa de nuestra cocina peruana y vaya al Perú y sepa de la Feria Mistura. Entonces, mostrándolo a un grupo de gente acá y ver las reacciones, ¿no? Que a la gente le haya gustado tanto, la verdad que es una cosa buenísima, ¿no? Patricia, cuéntanos qué te decía la gente, qué te comentaban. Bueno, la gente se quedó abierta de la comida peruana, impresionante, la gente no tiene idea. Entonces, la gente cuando ve que el señor Julio Anco tiene 185 variedades de papas, no lo puede creer, ¿no? Cuando ve a Javier Wong haciendo ceviche en cinco minutos, no puede creerlo. Las historias de vida de Grimaneza, la filosofía de Gastón, la filosofía de Pedro Miguel Ejefino, y más que todo, lo que creo que más le ha gustado a la gente ha sido el ritmo del documental y el hecho que se ve a todo un país trabajando junto, ¿no? Ese también era el objetivo de la producción. Entonces, mucha gente me decía que más allá de ver la comida peruana y la variedad que tenía, musiquialina que era, lo más importante era ver el trabajo de un país junto y ver cómo esta gastronomía, esta variedad de comida que tenemos, está creando a todo un país. Patricia, cuéntanos del proceso de producción y realización. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuánto tiempo te tomó la edición? Bueno, el proceso de producción empezó en mayo del año pasado cuando fui a Lima y justo me se me hizo la idea de hacer ese documental y conversé con Gastón, la gente, me pusieron en contacto con la gente de la feria, todo el mundo me ayudó muchísimo. Ahí empezó la preproducción, la hice un par de semanas en Lima y de ahí hice de acá, desde Los Ángeles, porque yo vivo y trabajo acá. Y hice la preproducción desde acá, fuimos a la feria en septiembre, estudiamos en Lima, yo estuve en Lima 20 días, grabando 15 días y de ahí vine acá a editar. Y la edición fue el que más me duró, ¿no? Porque la edición, esto no era una cosa, este documental nunca fue una cosa estructurada, rígidamente, con una organización que uno sabía cómo iban a salir las cosas. Porque yo, estando en la feria, me di cuenta que la feria era un monstruo por sí mismo, ¿no? Entonces, yo quería justamente que este documental salga de la feria, de la experiencia de haber estado firmando. Entonces, la edición fue lo que más duró porque fue una cosa que nació en la edición, ¿no? El ritmo, lo que iba a salir, el orden, todo a su momento de editar, recuerdo lo que yo había visto en la feria, ¿no? Y nada, bueno, lo hemos terminado recién en febrero y por eso estoy súper contenta porque, en realidad, este documental se mandó al festival, este festival de International Family Film Festival, prácticamente recién terminado. Calientito. Sí, calientito. Y mira, ha sido el primero y nos ha ido muy bien, así que estoy bien contenta. Excelente, Patricia. ¿Tú sabes que nos enteramos a través de la cuenta Twitter de Gastón Acurio que habías ganado? ¿Perdón? Nos enteramos aquí en Lima, aquí en el Perú, que habías ganado gracias a Gastón, que lo publicó en su cuenta Twitter. Ay, perdón, no te escucho. Sí, te comentaba que aquí nos enteramos, en el Perú nos enteramos de tu triunfo, porque Gastón Acurio lo comentó en su cuenta de Twitter. Estaba muy contento. Sí, la verdad que para mí fue una cosa increíble, yo no sabía, yo le había mandado un email a Gastón, porque siempre le mando a, le trato de dar la información a él y a todos los que participaron en la feria, en el documental, siempre trato de darles la información a ellos de primera mano, antes que nadie sepa, por lo que me han ayudado, ¿no? Y bueno, yo le mandé un email a él y justo estaba tratando de ponerlo en la página Facebook, el documental nuestro, y entonces me mandó una amiga un email diciendo que él lo había puesto en su página. Sí, claro. Y sí, bueno, después de eso ya la, bueno, empecé a recibir emails, pero es que era una cosa terrible, ¿no? Finalmente, Patricia, vamos a poder ver el documental aquí en Lima, lo vas a colgar en internet para poder verlo, ¿qué has pensado al respecto? Sí, bueno, el plan es, este, justo, estábamos poniendo el update en nuestra página de Facebook, mucha gente me está preguntando si está a la venta, si se puede ver, si se puede ver online, y la respuesta es que, bueno, nosotros recién lo acabamos de terminar, y ahorita mi objetivo principal es organizar la primera en Lima. Claro. Porque yo no voy a poner a disposición de nadie esto hasta que no se vea en Lima, porque yo quiero que la gente de la feria, los cocineros, la gente que me ha ayudado, y los peruanos en Lima lo vean primero que nadie. Entonces, en estos momentos estamos viendo fechas y estamos viendo cómo nos organizamos, en dónde, para mostrarlo y para que sea una premier que quede a la altura de la feria, ¿no? Patricia, nuevamente, felicitaciones, felicitaciones por esto, que sin duda te lo has ganado. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y que sean muchos éxitos más. Y te esperamos en Lima. Gracias, gracias a ustedes y, no, gracias a todos los cocineros, a toda la gente de mi historia que me apoyó y que gracias a ellos ha sido posible este documental, gracias a todo el equipo técnico de Lima, que me ayudaron prácticamente trabajando gratis, y se los agradezco mucho a todos ellos, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. Un abrazo grande, gracias Patricia, hasta la próxima. Bien, que era Patricia Pérez, documentalista, que acaba de ganar un premio en Los Ángeles, en Hollywood, de relación a Mistura. Imagínense qué alegría y, además, este tema que es tan importante, nosotros sabemos de más lo que es nuestra comida y nuestros sabores, pero esto hay que contárselo al mundo. Y un documental como este es sin duda clave, ¿no es cierto? Estas y otras piezas son importantes para difundir lo nuestro. Que no sepan en Estados Unidos.